Dime que me quieres y te quiero más A veces te entretienes y me quedo atrás Dime lo que sientes sin disimular ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Dime que me quieres y te quiero más A veces te entretienes y me quedo atrás Dime lo que sientes sin disimular ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Solo dame cuatro pautas pa' poder saltar A tus espacios blancos por colorear Cuando me tienes a tu lado no existen o más Más que tú, más que yo, volvamos a empezar Si quieres verme en llamas Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Si quieres verme en llamas Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar ¿Qué será mejor? Matarlo, darle voz Solo sé que quiero tu calor Es la una y somos dos Creo que encontré la solución Para esta tentación No me quieras ocultar Lo que no puedes negar Quiero que me mires como si me vieras Quiero que me cuentes todas las estrellas Que se pase el tiempo y no pase nada Que me dé la vuelta y vuelvas a mirar Quiero que me mires como si me vieras Quiero que me cuentes todas las estrellas Que se pase el tiempo y no pase nada Que me mires como si me vieras Si quieres verme en llamas En llamas Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Si quieres verme en llamas Dame gas para encenderme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Y te volveré a llamar Dame gas para encenderme Dame gas para encenderme Dame gas para encenderme Dame gas para encenderme Dame gas para encenderme